Hola, muy buenas, soy Carlos Jiménez Bueno, hoy podemos poner así un poco voz de locutor de radio Bien, hoy podríamos... Bueno, vamos a dejar la tontería, venga La moto esta que la van a sacar en el IGMA 2021 en Milán Es la TRK800 Que llevo queriendo grabar este vídeo desde ayer Pero parece ser que el iPhone Porque esto lo grabo todo con un teléfono Pues no sé por qué Pero cuando hago mucho zoom en la pantalla para enseñaros algo Pues se cuelga, se queda la imagen enganchada Y solo se escucha mi voz Y llevo 2 o 3 días que pasa esto Y ahora he hecho una prueba más tranquilamente Que me acabo de despertar porque huido de noche Y parece que es cuando hago mucho zoom Cuando no hago tanto zoom, pues parece que graba en condiciones Vale, pues vamos al lío Esto es un vídeo de 18 segundos Que vamos a ir al tajo Porque al final, 18 segundos Y voy a quitar la mitad así, pasándolo rápido Pues dan para lo que dan Vamos a ver qué vemos y qué podemos desgranar de este vídeo No haré mucho zoom Porque es el problema que me estoy encontrando Vale, el tubo de escape parece bonito Que tenga dos niveles me gusta Porque el de atrás puede mirar para arriba No tiene que estar girando para los lados Veo que tiene aquí abajo el pomo para regular el amortiguador trasero Eso me gusta Vemos que tiene radios abiertos O sea que lleva tubeless Eso está bien El embrague no termino de... Bueno, como veis va a ir rápido Porque es que este vídeo lo he grabado 40 veces Y voy a ver si soy capaz de subir esto de una vez Y el embrague veo que no tiene ningún cable por ahí Como otro sí que se ve Y me parece que es hidráulico o no Ya lo digo que es hidráulico Y entonces, bueno, aquí se puede ver lo que se pueda ver Y vamos más para adelante Que es lo que nos preocupa Y ahí el detalle está más para adelante Bueno, detalle dentro de lo que nos dejan ver Que no es mucho Porque esto va a formar parte seguramente del vídeo final Como... Como formó el vídeo de... El prevídeo este que pusieron O el anticipo de la onda NT1100 Que al final resultó que era como salpimentar un poquito Que formaba parte del vídeo final Simplemente que nos pusieron solo pinceladas para que... Para mantener la intriga El fueguito encendido Para que la gente esté pendiente Pues esto es lo mismo Bueno, como veis aquí Pues está el bote este de hidráulico Del embrague Bien El manillar, por cierto Me parece un poco feo Demasiado elevado Para mí bastante cutro el manillar No sé, algo más recto Las torretas más elevadas Me hubiera gustado bastante... Me hubiera gustado bastante más Esto es así que se pueda elevar o no Que aquí con unas levas Hay con unas palometas Que esto se pueda subir y bajar Me parece una buena solución Más que nada para hacer off-road Que vas a hacer carretera Lo levantas Y te quitas aire y tal O por la mañana Cuando vas a trabajar O cuando haga frío Lo levantas Te quitas el aire fresquito Del pecho o de la cara Y va muy bien Sí que es verdad Que el foco no sé dónde está Supongo que estará detrás De esta parte inferior Que es marrón O gris fuerte O no sé No termino de ver el foco Me parece bastante El frontal Como si fuera el de la... El de la KTM El de la 890 Así tipo mantis, ¿no? Tipo cabeza así de mantis Vamos más para adelante Una cosa... Bueno, aquí ya vamos al... Vamos al tajo ¿Veis el... Lo que es el... Lo de dónde va el... La llave para arrancar la moto? Yo creo que esta vez va a ser electrónica Me parece que es electrónica Me parece que no va una llave al uso Pero me puedo equivocar Porque esto es una imagen De un bito de 18 segundos Que hay lo que hay Luego tenemos El... La horquilla delantera Como veis ahí Tiene algún tipo de regulación Que ya está bien Como poco parece que sea Un tornillo Que sería algo hidráulico Descañar el hidráulico Para que sea más lenta Y no sea tan blanda Supongo Luego tenemos esta cosa así Naranjita O color salmón Que supongo Seguramente sea la entrada de aire Que está bien La moto como veis Es muy angulosa Muy KTM BMW también está tirando por ahí O sea Hoy en día Las líneas redondeadas No se llevan nada Aquí tenemos el... Para la huevera Para no marcar Todo esto de... Bueno Al final la sevilla De la ropa de moto Al final marca las pinturas Y ponen la huevera Hasta aquí atrás Pues para que no rasquemos nada Que eso está bastante bien Vamos a empezar De arriba a abajo Que va a ser mejor Como veis aquí arriba Encima del... Del paramanos Se puede ver el... Bueno No solo se ven las manos ¿Vale? Pero Encima del paramanos Se ve como una pantallita La he visto antes La leoncino Que hay algo por ahí Bastante discreta O sea Me fiero el dibujo Una vez encendida Me parece bien No parece nada de Power Ranger Ni parece una consola O sea El display encendido Bonito Luego como veis Lleva embrague Hidráulico Dos botes Lleva un bote hidráulico Para el embrague Y otro bote para... Para el freno delantero Me parece bien Que la botella O sea Que estos botes Estén implementados Con las manetas Y no sean dos botes de orinas Por ahí dando vueltas Y moviéndose Luego otra cosa Aquí en la esquina Y no quiero hacer mucho zoom Porque el macho Ya me ha metido el miedo En la grabación esta Que llevo dos días Queriendo grabar esto Veis aquí en la esquina El mango este El mango izquierdo Donde iría el embrague O donde va el embrague Eso metálico Que tiene así como unos Como unos escalones ahí Como unos rebordes ¿Vale? Y aparte en medio Se le ve como si fuera Algo de... Como de huella Como los móviles Ya más antiguos Porque ya pensaban Ser antiguos Que se le veía el surquito Donde poner la huella De altidad Para desbloquearlo Me parece algo así ahí No sé si esto O eso es metálico Para la transmisión Mejor del calor En cuanto a puños Calefactables De goma no creo que sea Porque tiene un color Así metálico Que eso con unos guantes De cuero O los guantes típicos De llevar las motos Pues en cuatro días Se va a hacer polvo Luego veo... Luego veo mucho bodón O sea que seguramente Tenga mucha electrónica Hay diferentes mapas Que si de tierra De agua De aire Avión Y terremoto Seguramente Y esto de aquí Pues seguramente Esto será metálico Tiene pinta de ser metálico Sinceramente No sé que opinéis vosotros Pero a mí me parece metálico Y eso Podría llegarse hasta Un sensor de algo Pero no sé qué Porque esta gente Al final Como la electrónica También la gestionan ellos Y son los amos Pues... No sé Puedes sorprender con algo Tiene que cuenta Que esta es una gama Ya muy potente Que es la gama 800 Esta es la TRK 800 La que va a salir en el ICMA Y esto ya se va a pegar Con KTM Con BMW Y con Africa Twin Que yo le cuento Que un Africa Twin Está un poco entre los aguas Pues eso Que... Que... Te vean muchos botones Incluso seguramente Uno de los botones De aquí Será para desconectar la ABS O tener diferentes Modos de desconexión Eso está muy bien Cosas más Que podemos ver de aquí Aparte de la horquilla Que ya lo hemos visto El... El... Bueno El... El... La llave de arranque Y tal Vamos de arriba a abajo ¿Qué más podemos ver? ¿O qué más puedo ver? El intervinente me gusta Que esté implementado aquí Cosas buenas y cosas malas Que el intervinente Este integrado en el encarenado Que si... En el carenao Que aquí muchas veces Se dice encarenado Y es carenao Que... Que costará más de romperse Pero el día que se rompa Se romperá con carenao Y entonces costará más pasta Pero bueno Lo bueno de las cosas De los intervinentes Que estén... Cuando vienen con el... Que sean así Que salen por fuera ¿No? Porque si te cae y se rompen Es fácil sustituirlo Por algo... Por algo barato ¿No? Por algo de una marca paralela Pero se rompen más fácilmente Porque están más en puestos Y este está más implementado Que me gusta Le va a dar un toque más... Más aburguesado Más... Más moderno ¿No? Quieto ¿Dónde vas? Vamos a poner para atrás Que se le ha dado... Le he dado el play Luego cosas que me gustan Por ejemplo Es esto que he visto aquí El morro Tipo así Que parece un delfín Bueno parece tipo... El pico pato este de la BMW Y la Suzuki Que está muy bien Pero este es más gordito No sé si puede esconder delante Algo tipo... Eh... Luz Día ¿No? Algo de LED Y tal Lo que sí que me parece Me parece un poco híbrido Entre... Entre... Entre un... Una... Me parece un híbrido Entre una... La parte de arriba de una KTM Y la parte de abajo de una AGS Creo que le va a dar una identidad Bastante clara Y aparte Va a ser inconfundible O sea Va a ser Como la parte de arriba de la KTM Y la parte inferior de una BMW Y el morro creo que va a ser bastante suyo O sea Que no parece que copia a nadie Aunque suma... Aunque junta a lo de los dos ¿No? Pero sí que es verdad Que es un morro Que será bastante característico De que en cuanto veas esta moto Dirás Hostia Hostia Es la TRK 800 ¿No? No tanto como las que se ven últimamente Que sí que se ven que parecen copias ¿No? Esta creo que va a tener más su diseño propio Y el morro El morro pues va a ser más suyo Hostia Mira Cuando veas este morro Aparte creo que va a ser bastante bonito Una vez En la calle Yo creo que este modelo Aparte En el sector que va a estar Que va a querer romper por precio Porque esto al final rompe por precio Esta gente ¿No? Sabemos los precios que van en la 850 Sabemos lo que van en las KTM Que no son baratas Aquí la Africa Twin está así o sí Ahora van a entrar las Macbord Ahora aquí va a entrar Aprilia Con la Touareg Que ya está a punto de salir Bueno Ya se pueden hacer las pre-compras Tenemos la Teneré La Yamaha O sea Hay bastantes motos Simplemente que estas motos Vienen a aliviar un poco El precio de este De este segmento Que quizás yo creo que Donde más motos se venden Porque el precio de calidad Pues es creo que Donde la gente puede más comprar ¿No? Y luego esta moto Pues claro Te va a dar una elasticidad Que no tienen ya Las celeridades inferiores ¿No? De De esta marca Ya están metiendo aquí Un 800 Que para viajar Para llevar dos Para llevar paquete Te va a dar una Da más elasticidad El motor da más juego ¿No? A la hora de adelantar De viajar De todo Está claro que no es una moto Va a ser liviana Esta moto va a estar en torno A los pesos de todas Va a ser una trail Al uso Una trail Para no romperla Lo que hablamos Una visita a ermitas O si a alguno Le gusta romperla Puede hacer lo que quiera Como si quiere saltar Quiere pegar cuatro botes Y tal Pero que Ya se ve ¿No? Que es una moto Parece más elegantona Que no Que en otra cosa Y hay que ver cuando salga Porque yo la veo Le veo buena pinta a esta moto La verdad Le veo Que va a ser algo diferente Yo Diferente en cuanto a diseño ¿Vale? Luego el motor Pues a ver que lleva Un 800 Yo calculo Yo creo que esto será Algún motor KTM De estos Como el 790 O algo así De KTM Que le han dejado Los diseños O algo parecido Y luego hay que ver La fiabilidad Lógicamente Pero esto La fiabilidad Es al final Es el tiempo ¿No? El tiempo y el feedback Que te pase la gente Bueno Aquí no sé Si se puede ver Mucha cosa más Ya hemos visto Que el El frontal Para mí Lo más destacado Aquí va a ser frontal El interminente Que esté integrado Me gusta bastante Y que tenga En vez de hidráulico Me gusta Y la maneta De izquierda Aquella Metálica Esta que hemos sacado aquí Me despista bastante Vale Cargada de electrónica Seguro Porque entre la llave Que me parece Que es electrónica Y luego La multitud de botones Que he visto Tanto en un mando Como en el otro Que se ve Bastante botones Por ahí dando vuelta Creo que va a ir Bastante bien de electrónica Y seguramente A un precio Súper súper competitivo Así que vamos a esperar En el IMAG A ver que vemos Pero de momento Ya tenemos esto por aquí Asomando Que no es poco Bueno no es poco Son 18 segundos Pero que bueno Que ya enseñan bastante Y aquí pues hemos visto Ya cositas Que no están mal ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo A ver si esto Cuando termina de grabarlo Se ve todas las imágenes Y como ponen aquí IMA 2021 El 23 de noviembre En principio Podremos ver esta moto Ya en directo Y a ver que tal Y a ver si Una vez en directo La podemos ver No defrauda Y va todo bien ¿Vale? Venga nos vemos Un saludo Y eso Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!